Qué bien que te vuelvo a ver, compadre, te aprecio mucho, te quiero como a mi hermano, no me lo tomes a mal. Hace tiempo que quería decirte que a la Viviana me la encontré en malos pasos por el rumbo del Parial. Ya no sigas más, compadre, ni te sientas mal tampoco, eso que tú me comentas, lo empezaba a sospechar. Acompáñame un ratito, tómate un trago conmigo, que a las primeras de cambio te la mandaré a volar. Porque hay mujeres ingratas, que ni con amor ni plata se conforman, que caray. Las puedes llenar de lujos, y aunque las quieras ver mucho, tarde o temprano se van. Ya no sigas más, compadre, ni te sientas mal tampoco, eso que tú me comentas, lo empezaba a sospechar. Acompáñame un ratito, tómate un trago conmigo, que a las primeras de cambio te la mandaré a volar. Porque hay mujeres ingratas, que ni con amor ni plata se conforman, que caray. Las puedes llenar de lujos, y aunque las quieras ver mucho, tarde o temprano se van.